muy buenas gente soy Coyote y volvemos un día más con SkyTeen en nuestra versión especial con mods en el vídeo anterior hicimos una misión de los compañeros que os voy a enseñar enseguida hicimos la misión de rescate que nos costó un poquillo también hicimos el varios lo que no sé si me saldrá aquí al bar dios no sé si me saldrá por aquí no era un varios de record recuperar la espada de un tío que está aquí dando vueltas por la ciudad nosotros la recuperamos y se la dimos porque somos buena gente a lo mejor podría haber mirado y haberme dicho ostia pues me la quedo pero dije no para ti para ti que me has pedido aparte creo que me dio un poco de dedico me mejoró me enseñó una me mejoró tanto el escudo que no me interesa mucho tan y el arma de cuerpo un puntillo así que hay que darle la gracia que la gracia pero bueno ahora tenemos que hacer esta misión también de los compañeros y tenemos que hablar con esquí o creo que se llama es yo creo que es que tienen un nombre muy raro esta gente la verdad pero bueno y para eso tenemos que volver a los a la casa esta de los compañeros y hablar con el hombre este que no sé dónde estará a ver si lo pillo vale me sale allá afuera y por qué me decía entra si me sale fuera no lo sé bueno voy a mirar voy a mirar y ya está no pasa nada ahí está vale apoyar la pared con una pierna metida en la piedra aquí estás querías verme sí esta vez tenemos planeado algo un poco distinto pero no es algo que todos deban oír reúnete conmigo esta noche en la forja inferior entonces seguiremos hablando vale o sea que por la noche pues sabes que lo que vamos a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer bueno que hora es no hago pasar la dejo pasar un poco las horas decía si era de si estaba amaneciendo lo que está haciendo esa noche hacer hubiese ido me hubiese ido a dormir y ya está pero aquí lo que hago es dejar pasar la hora y ya está hasta que sea las 12 más o menos las 12 ahí ya hace noche y el tío está ahí me estás esperando tío ¿no? ¿qué misiones está? esto no me fío de ti ¿qué es este lugar? esto es todo lo que debes saber Jorbasquer es el edificio más antiguo de Carrera Blanca la forja del cielo estaba aquí mucho antes y la forja inferior contiene una magia de tiempos pasados más antigua que los hombres o los elfos te traemos aquí para hacerte más fuerte sangre nueva ahora sigamos vale la forja la forja interior esto a ver vamos a ver vamos a ver a ver qué pasa aquí dentro oh es un hombre lobo loco no es para guerreros como nosotros mereces más honores que unos simples hurras y un festín esperaba que reconocieras a ella incluso bajo esta forma ella ha aceptado ser tu antepasada hacemos esto en secreto porque Kotlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido cree que alguien nos ha maldecido en realidad nos han bendecido como puede una matición dar semejante destreza así que decidimos solucionar el asunto nosotros para llegar a lo más alto de los compañeros deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del lobo ¿estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? ¿qué pasa si no quiero ser un licantropo? esa lección es tuya nosotros no te lo impondremos pero para unirte al círculo tu sangre debe ser la misma que la nuestra reúnete aquí con nosotros cuando te hayas decidido ¿qué hacemos gente? que ya sea no ser un licantropo me dará un efecto especial siendo humano creo también aparte que luego me voy a poder competir en el hombre lobo también me lo voy a hacer pues caña muy bien cablas mira el lobito que dócil ah, tengo que beber eso vale, pues bebo sin problemas es un poco asqueroso pero bueno claro, estoy en el hombre lobo ¿pero qué tengo que hacer exactamente? no lo sé no lo sé a ver hombre lobo las ventajas nuevas se obtienen devorando cadáveres cada nueva ventaja requiere alimentarse de más víctimas o sea que subimos esto alimentando vale no tenemos que matar va todo aquí mismo a un guardia o algo de eso yo creo que sí al final me metió bien esta gente y no sé yo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no me han matado no me queda vida todavía no bueno, bueno otro gusano que aplastaré con mi bota ¿has despertado? te empezaba a creer que no volverás espera tengo mi ropa tengo mi ropa sí le pongo esto aquí espera loco no te voy a para atrás atuendo la magia es el régimen magia de exploración esta no ¿dónde estás? las botas creo que son estas yo llevaba o algo así me la pongo esto sí lo tenía yo yo tenía collada guante escudo escudo guante de ácido nórtico creo que sí ay perdón gente a ver guantes 13 voy a poner estos en la túnica de mago tonta tenemos que vender gente vale me puedo poner un anillo si tenemos bueno me puedo poner seguro un amuleto magia de exploración la magia se genera un 25% más rápido no sé si ponerme este o el que tenemos ahí abajo de vida me conviene creo un poquito el de vida al ser mago bueno al ser mago también me conviene el otro porque no vamos no esto es aguante no 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 aguante no esto es este ahora creo que era vida no y me pongo a ver como estoy vale me pongo la llama aquí y ya estoy ya estoy ya estoy gracias incluso tenemos una celebración planeada para ti hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca en la roca del cadalso la mano de plata creo que ya los conoces los aniquilaremos a todos ellos adelante esquiorba por delante explorando el camino a ver que ha ocurrido cuéntame has nacido en la manada hermano casi siento envidia de ti la primera vez es siempre la más intensa nos has causado aún más problemas que farcas en su primera conversión ahora soy un hombre lobo llevas sangre de lobo en tu interior pero tendrás que ganar en fuerza para volver a recurrir a ella y ten cuidado cuando lo hagas hay mucho cobarde en esta tierra que no soporta estar en presencia de la gloria vale que significa ser un hombre lobo nada hasta que decidas actuar como tal bueno ya lo has visto ser más fuerte más veloz pero no dura mucho aunque la sangre de nuestros enemigos te sirve de sustento si te quieres alimentar cuanto más nos alimentamos más aumentan nuestras habilidades incluso es posible que descubramos más dones de Hirsi ¿existe cura? ¿cura? hablas como el anciano no no debería decir eso adoro a Kotlak lo respeto y lo sigo pero en este asunto se equivoca no es una maldición nos hemos convertido en los mejores cazadores de esta tierra si lo que le preocupa es embriagarse con aguamiel en la otra vida en Sovengar es libre de intentarlo yo prefiero la gloria de la caza ¿a dónde vamos? la mano de plata ha tomado el control del viejo fuerte de la roca del cadalso siempre han sido una presa fácil vale ¿y puedes entrenarme para mejorar en alquería? sí supongo que sí pero no me interesa así que para atrás ¿y dónde tenemos que ir? exactamente que yo lo vea en el mapa que yo me sitúe ah bueno ahí está a ver carrera blanca está aquí sí aquí ¿para qué no estuvimos ya? no lo veo vale ¿dónde están los malotes? no, no un nuevo descubrimiento ¿qué tal es? a ver si arde a ver mano de plata esto se vendía muy caro lingote de plata hostia que no tengo ahí ¿lo veis como tendríamos que haber vendido? espera no puedo quitarles nada porque no me he vendido por lo que bueno lo que voy a hacer ¿qué tenemos por ahí? no las almas les pillo una de estas de plata me la quito el martillo es que este es mágico loco la maza que pesa 14 y es lo que menos me va a dar el pico me lo estoy pensando a la mierda pico ya veis lo rápido que me lo he pensado ¿no? y de aquí armadura de acero escudo es que tengo demasiado los guantes de hierro que son 5 de peso lo que menos me vaya a dar lo voy tirando este por ejemplo ahora lo tengo para coger un poquito bueno vamos a cambiar la vista ahí arriba hay gente cambio la vista más que nada no hay rendiciones hombre ya tanta rendición las manos de plata no tenéis derecho a rendiros espada ¿cuánto pesa la espada? alguna me voy a poder llevar pero no todas algo más por aquí en los barrios habrá comida cosas de estas feas vale vámonos para allá no me tenía que ir pillando el potis porque recuperando la espada gastamos muchas potis porque había unos enemigos bastante tochones que es que me mataban de una hostia oye uno el jefazo el jefe de de los bandidos estos que me pegaba un martillazo y al segundo y a veces el primero ya estábamos curtios vale me han cerrado la puerta los cabrones ¿no? aquí había una palanca que la ha visto la ha visto la ha visto o no la ha visto no ha visto una palanca ¿está loco? pues no vale por aquí no puedo pasar porque me han cerrado fíjate en esto esos cobartes han aislado este lugar después de que Esquior asumiera el mal se huele el miedo pero tiene que haber alguna de esta para esto activar cadena ¡hombre! me decía yo tiene que haber algo no sé si ponemos otra vez espera me voy a desequipar esto y nos vamos a equipar en magia la espada vinculada otra vez para ir subiendo también con jugación y esto si podemos nos pondremos pondremos algún zombie y demás paciencia por aquí he pegado que no era he pegado al que no era loco creo escudo poción no cuídate alguna creo que eso dan bastante dinerico ¿dónde está el otro? aquí dinerico mazana de cero loco no lleva ni espada de plata me da vergüenza voy a mano de plata que no lleva ni espadita y pues sí por ti por ti por ti mi libro mi libro estorpeado nada esto sí me lo llevo y esto también estorpeado y piel de caballo bueno esto vamos a poder hacer algo con ello seguro estaban masando un bicho de estos que asco ¿no? la banda vámonos a ver vamos a ver que nos encontramos en el cofre dinerico poción de magia venga a cero venga sí luego ya si eso lo dejo en algún lado parece que es por aquí han matado a un amigo carne humana piel de lobo ala pantones hay un muerto ¿verdad? sí eso creí por el olor nadie he conocido hay quienes no controlan el animal que llevan dentro son salvajes este infeliz podría ser cualquiera deberíamos continuar no hay una plaga alrededor no hay una plaga me ha asustado del perro ese bueno la rata pútrida hostia ya lo sé que no puedes conmigo ya lo sé que no puedes el mandoble son 12 de piso amigo ya está ya está a un kilo estoy ya me cago en todo poción de ahí ya está ya está ya está me pone por ahí no sé por el otro lado de la puerta ya mira el que había en la otra puerta ahora que he recibido una opción voy a ver que hay por ahí por lo mejor eso es una habitación la puerta está ah vale está trancada vale eso será la salida vamos para allá vamos para allá cuidado de no activar esto otra vez dinero y go una flauta arco libro estopeado nada esa de ahí quién es está en la miga por aquí hay algo lo voy a abrir pero para subir las cerraduras loco pero creo que no había nada con mucho lobo que me puedo llevar su piel ya no no me puedo llevar su piel no me puedo llevar su piel porque me voy a quitar una de las armaduras creo o de las armas espada espada esta ala aquí se queda me la he equipado loco me la he equipado loco me he equivocado de botón yo lo que quería era echarla y me la he equipado no puede ser esto deja caer ahí ya no podemos hacer nada por ellos no quiero ni pensar en lo que esos estúpidos les hicieron antes de morir ahí ese de fondo eso es uno sí papi coño basta muere no sois nada para mí eso sí tienen libros yo creo que esta gente quema los libros ciertamente son de este tipo de gente que quema los libros son mala gente la derecha me la llevo esto también seguimos para abajo en sigilo porque es que también quiero subir el cuidado que esto parece una trampa pasa que no veo ah no son picas con cabeza de lobo vale creo que es aquí es que me va a ver el de arriba me gusta ya matar a esta o intentarlo por lo menos ojo para ti que te calles hemos subido de nivel ¿dónde está el otro? aquí arriba había uno que te muera muérete ya ay que me están dando me están dando vino alto flecha vino armadura zapatos la espada pero la me la puedo llevar ay coño no te protejas tanto muérete ya es que muchas veces no sé ni para qué llevo la espada esta debería llevar otro hechizo o algo así estaría bien estaría bien llevar otro hechizo a ver espera la piel petrea esta que es es que no me no me deja no la piel petrea era otra cosa lo que sí que tengo aquí creo que tengo aquí y no lo he hecho es un libro un libro aquí hemos visto que estoy inferior y el de tramotar tramota en oro una pieza de plata o de mineral de hierro sin refinar si la lleva si la lleva el que la lanza ah vale bueno el oro es oro y esto lo tengo que vender vale encima hemos ganado un poco de peso me voy a magia a magia esto sería en restauración que estoy inferior que me sube el índice de armadura vale me lo voy a poner en favoritos y ahora mismo me lo voy a equipar aquí ah no claro es como un escudo vale 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 no pero no lo que quiero yo es si la espada vinculada pero vamos a probar una cosa que lo tengo aquí encima aquí y a ver si se levanta vaya lo he levantado pues venga venga para allá creo que es vale no hay nada el zombie el zombie viene dura un tiempo lo que pasa es que no sé si tengo que dejarme esto vale y si me pongo congelación por ejemplo coño la mano de plata es la zombie que está por ahí muerta o qué no lo sé no lo sé bueno esto lo pillo lo del zombie no me termina a mí de convencer mucho está bien mira esto lo leemos porque me sube la herrería hay que subir la herrería más ahí tenemos un nivel que subir loco a ver se me había olvidado me lo pongo en magia este también me lo voy a poner en vida para tener un poco más no es magia y lo aumentamos aquí en destrucción pero aquí en lo de las llamas para tenerlo ya en todo es cacha aumentada ah no esto es a nivel 60 vale pues cacha aumentada descarga aumentada la cacha que es lo que estamos haciendo ahora ¿no? ahí está una mano cacha y la otra si ya sé que me he hecho esto que si llevo el mismo hechizo en la en las dos manos podemos hacer allí un efecto que es lo más potente pero la verdad es que prefiero llevar un hechizo en cada por ahora por lo menos coño el zombi el zombi que está allí que me pega un susto por allá abajo voy a mirar nos acercamos cuidado su líder es peligroso lo llaman el desollador no creo que tenga que explicarte por qué y entonces la puerta esta es la que está trancada no, está cerrada ah, loco con las ganzúas mejor de más que si me rompo una ganzúa ahí sobre todo si se me rompe por nada ah no, mira esto es una habitación que hay dinerito y pociones de curación que también me vienen muy bien mira, esto me lo llevo también ahora buscan el tocador ¿qué hay en el tocador? no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no mira la cámara espera, creo que voy a lo que vamos a hacer un segundo espera porque es que estoy harto de verlo todo tan oscudo y esto en gráfico seguramente brillo vamos a subir un poco así para ver un poco al menos creo que a lo mejor lo tenía muy bajo ahora veo lo que hay esto sí que me lo llevo es que lo veo muy obscuro no sé si queda tan real no veo trampa ni nada pero es que es que si no no veo loco toma ¿qué haces? no, no, no que me ha matado loco que me ha matado porque no me he curado básicamente básicamente ha sido por eso ¿dónde empiezo yo ahora? hostia vale sí, sí, sí sé dónde vale y esto es lo del poder no tiene magia suficiente la magia le voy a poner congelación aquí mira vamos a hacerlo en zombie ya que ya que tenemos aquí los cadáveres vamos a este zombie mismo solo podemos a uno creo que sí por ahora creo que más adelante si terminamos mejorando congelación conjugación sí que tendremos más pero por ahora no incluso me parece que hay un hechizo hostia no puedes ganar fechas ahí ya estamos al lado me leo esto creo que no he subido de nivel o sea que lo subiremos ahora otra vez me lo he pillado en magia ¿no? en magia venga y aquí en congelación ahora hay que subir la 60 la destrucción nos acercamos cuidado ya lo sé lo llaman el desollador no creo que tenga que explicar ¿dónde estás? por aquí debería haber venido no a ver si lo pillo a ver si lo pillo ah no tengo maná espera no tengo maná vale y este este sí que me convendría bueno dinero seguro espada de acero esto no me llevo nada vale esta que se ha quedado aquí perfecto y esto marco fecha poción bueno esas personas son para curar enfermedad no es lo mismo supongo no tengo que ir ahora bueno aquí hay un cofre que no me voy a no me voy a llevar ni la mitad pero bueno a ver vamos por ahí algo interesante poción de robo coñal de fuego aumenta la existencia del fuego eso me da está bien vale y la espada que son 11 martillo a sobre 5 puntos de salud me la llevo loco me la llevo y dejamos otra cosa otra cosa otra cosa intentaremos otra arma mandoble que son 12 mira dejo uno ala aquí como me han matado no se ahora si se ha cambiado lo otro o no si que hablas era uno de los más fuertes que teníamos pero la inferioridad numérica es aplastante no debería haber acudido sin un hermano de escudo sal de aquí me aseguraré de que no hemos dejado ni uno con vida y veré si se puede obtener información de los cuerpos tú y yo tenemos trabajo que hacer la mano de plata se estremecerá al vernos vaya que si eh cual es cual es nuestro primer objetivo la mano de plata ha registrado el mundo entero en busca de fragmentos de Guzra un grupo se ha ocultado en carrera blanca recupéralo por el honor de todos nosotros vale recuperación tenemos que hacer ahora averiguero la madura de lobo no quiero nada quien lo hizo el de Skior la piel me la llevo vale y creo que ya está y esta esto esto que es estropeado vale esta debe ser la puerta que estaba trancada no no lo es pero seguramente me lleva ella ¿lo veis? vale y era pa uy hueso arde te vas a enterar bueno te has enterado porque no se que hace vivo la verdad no se que hace vivo eh por donde que me he perdido hacia allí si ah por aquí que me había perdido aquí salimos si vale pues parece que tenemos que matar a unos tíos que están en carrera blanca ¿no? vamos a verlo ah no bueno espera porque seguramente no la tenga activada ah si recupera a ver vamos a mostrar el mapa pues si vale pero lo que vamos a hacer es ir a carrera blanca a vender loco a vender porque es que si no como ya podéis ver no puede llevar nada creo que si subimos el aguante de vez en cuando nos subirá la carga máxima y eso nos vendrá fenomenal pero claro todo lo que me he dejado aquí ya solo con las espadas que me he ido dejando ¿qué es? oye tú ¿qué? la guardia del alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros ¿qué me dices? te digo que este es uno de los DLCs ¿qué es la guardia del alba? somos cazadores de vampiros cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre allí donde las encontramos vale no ha vertido amenaza alguna de ningún vampiro entonces no estás prestando atención como casi todos los de por aquí ¿no te has enterado de que los vampiros han destruido el salón de los vigilantes? ellos no se tomaban en serio la amenaza y lo han pagado caro vigilantes guardia del alba ¿de qué estás hablando? los vigilantes se dedican a perseguir adoradores de los Daedra y por eso acaban hechos pedazos cuando se enfrentan a vampiros esa es la razón de que nuestro líder Isran quiera recuperar la guardia del alba no hay mejores cazavampiros ¿matar vampiros? ¿dónde hay que firmar? le caerás bien a Isran ve a hablar con él al fuerte de la guardia del alba al sureste de Richten él decidirá si tienes madera para unirte a la orden vale ya iré en algún momento voy a ir a vender voy a vender a este de aquí si es que tiene abierto ahora sí ¿no? que este trabaja menos el cabrón siempre que he venido no lo tenía cerrado seguro que encuentras lo que andas buscando si no dímelo a lo mejor que no me no me comas ¿qué tal? interesante por no decir algo peor con todo lo que ha sucedido ¿y qué ha sucedido? por una parte es difícil conseguir suministros ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días pero por otra parte la escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios lo que importa es que tengo lo que necesitas y vale hasta el último septim que cuesta no es nadie tú a valorios pagateras y esa clase de cosas pues no tiene mucho dinero tío la espada de hierro esta me la voy a guardar o no hace dos puntos no esta la vendo total esta la vendo esta la quiero pero por el hechizo más que nada flecha flecha mandoble lo quito de encima y esto es vale hechizo ya lo tengo la vendo vale atuendo a nivel plata de aquí aumento las tres las botas también esto aumenta la resistencia a las cachas en un 40% quiero el hechizo collar nada escudo vendío esto también y este también esto también lo vendo y el modo acero vendío y aquí magia ilusión cuesta no me interesa mucho el hechizo la verdad pero no tiene el dinero suficiente lo que podemos mirar es que potines tienes potis coración menor magia y esta también venga y ahora ya sigue merece la pena venderte esto para recuperar el dinero collar aguente si puedo venderte o conseguir el hechizo no sé no sé ah amadura está no la he visto antes y las botas este que es el hechizo a nivel de plata le quiero meter un hechizo y esto la magia este no me sé porque no lo llevo puesto no me lo he puesto yo loco me he equivocado o qué no llevo ninguno no me lo he puesto ninguno vale que más que más tenemos por aquí pergaminos porque es que esto no lo voy a usar pociones la de la enfermedad esto que hace cura toda las enfermedades le vendo 3 a ver si tiene algo 16 poción de magia no la que te acabo de comprar ¿no? loco 17 defensor vale le vendo esta y le dejo le dejo sin un chavo sin un chavito vale aquí te quedas vuelve cuando quieras uy lo recoges tú ya luego ¿no? que lo pone en medio lo pone en medio ¿qué crees que pasa si pone la cosa en medio? vale vamos a ir a al palacio a destrozar los los objetitos para conseguir los hechizos no sé si podré mejorar algo de lo que ya tenemos si se lo vamos a poder poner en algún sitio no lo tengo ni idea pero al menos me quito el peso al tener los hechizos porque el cachavo se rompe o se queda o se separa una cosa de otra camilla mi bali porque entonces vendo la pieza también tenemos un poco de hierro las escamas de dragón que teníamos ahí por ahí guardadas las he metido en un en un barril al lado de la herrería hasta que tenga una casa un sitio donde ponerla ahí se queda vale vale este siempre está aquí molestando tú déjame usar esto ahora me mira mal hombre que lleven la aposta solo para eso desencantar la espada esta sí pero porque quiero el hechizo más que nada aunque a sobre cinco puntos de salud no es que sea gran cosa seguramente habrá de más pero bueno por ahora quiero el hechizo por lo que o no loco es que son así quiero ser ese hechizo el hechizo esto no aguante collar túnica y las botas las he vendido no sé vale objetito anillo de plata botas y guanteletes los puedo poner algo encantamiento reforzar alquimia nada tío y a las botas resistencia a las cachas a ver y la gema es significante vale y la fabrico la encanto más que nada va a ir subiendo el encantamiento más que nada vale de armas no quiero meter a a a ninguna no me dole la vida no está llamar si puedo ya que estoy el objeto la cimiterra el encantamiento absorber salud y la gema 8 puntos salud si y la gema esta vale porque de vez en cuando si que lo usamos la espadita de acuerdo voy a hablar con este para venderle el libro parece que está condenada a guerra el que tienes a la venta cállate anda esto lo quiero tu dinero ahora mismo y algún libro un hechizo de congelación estaría bien vale carta contrato custodia inferior lo tengo que aprender este lo puedo vender 16 lo hago en serio mapa de tesoro esto no vale nada vale pergaminos te lo vendo y a ver que tienes tú de congelación tienes que tener algo este no estoy a mal curación estaca de hielo creo que será esto si este me lo compro aunque lo suyo creo que sería tener congelación en una mano para ir echándolo y luego las bolas de fuego en el otro algo así algo así sería lo suyo porque si tengo que cargar todo un hechizo en cada mano atuendo túnica túnica de alteración túnica de aprendiz de destruir pero vale mucho loco no me merece la pena ahora mismo ya conseguiré una de algún mago que haya por ahí vale pues ya está que no me cuente la vida vamos a aprender los hechizos este 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 y este vale y me voy a poner destrucción tenemos la estaca de hierro la voy a poner aquí y lo voy a poner aquí vale me apetece verlo vale como una bola pero de hielo vale 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 no sé si me conviene más poner congelación salimos de aquí ya tenemos lo que queríamos y creo creo que lo vamos a ir dejando hemos hecho una misión creo que voy a intentar hacer vídeo por misión a no ser que la misión sea muy corta y se queda la cosa ahí y decir no bueno es que se queda muy corta si me quedas en la misión tardo 20 minutos en hacerla pues digo vamos a hacer otra cosa ya me escondo las manos tranquilo y en el próximo vídeo pues iremos a hacer la siguiente misión que es la de recuperación que es recuperar un falmeto de la espada así vamos subiendo sé que tengo algo más por aquí a lo mejor si me viene ya de camino nos vamos a hacer la del desaparecido este en servicio que es la de encontrar otra vez a melena gris o el camino de la voz si me cae de camino también y no tardaremos mucho en irnos a donde está Invernalia para porque somos maguetes tenemos que ir ya no mucho con mucho a nivel 10 me voy para allá más o menos pero bueno quiero dejar más o menos terminado lo de los compañeros y luego ya seguir pero bueno ya veremos ya veremos que hacemos porque tiempo hay lo dicho gente lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado y ya sabéis dadle like si queréis suscribíos es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima do do Adiós.